Oye, mi Mario, ¿y cómo era grabar en esos años? Digo, ahorita, ¿tienes tu interfaz? ¿Tienes tu laptop? No, no, no. O sea, ¿cómo grababas? Era un show, era un circo de cinco pistas. ¿Tienes tiempo? Por favor, por favor, el tiempo que quieras, mi Mario. Se contrataba a un jinglista que hacía un jingle que decía, ofertas que vuelan, ofertas que vuelan en comercial mexicana. Entrada. Y venía una cama de música. Si el principio duraba cinco segundos y el remate tenía que ser igual y duraba cinco segundos, te quedaban, si era un spot de 20 o de 30, pues te quedaban ahí en medio 10 o 20 segundos. Entonces, si tú decías, esta semana en ofertas que vuelan de comercial mexicana, es su automóvil, no lo deje tirado. Y se oía un automóvil que no prendía, ¿no? Mejor, compre su batería para auto de la marca DHL en ofertas que vuelan. Y encienda la energía. Y se oía el motor. Entonces, el ingeniero de grabación tenía una máquina de un cuarto en donde estaban grabándote. Y entonces, en la consola entraba un micrófono, otra grabadora o reproductora de cinta de un cuarto con el jingle. ¡No! Una tornamesa con el efecto de disco de encendida de auto. Y si había necesidad de meter algún otro efecto que se encimara o hiciera cross, en otra tornamesa o en otra grabadora de carrete que reproducía. Y todos teníamos que quedar, cuando se paraba, cuando se ponía stop, en volumen, nivel y tiempo. Entonces, el locutor tenía que ser súper preciso en pronunciación, dicción, articulación, intención, velocidad, emoción. Todo debe quedar perfecto. Y el ingeniero tiene que estar como un pulpo a las vivas, soltando el jingle. Entonces, de repente decían, no, para, para, para. Perdón, se me fue el efecto. Se oyó el arranque de la tornamesa. ¿No? Entonces, va para atrás. Ya la tenía espoteada ahí. La soltaba el disco y se oía la encendida de auto. Todo sucedía en el momento. ¿Sí? Soriana, que fue de las primeras cuentas que grabé de volumen alto de comerciales, a veces grabábamos 35 spots, 60 spots en una sesión. Y me acuerdo la ingeniero, entonces una mujer, hacía todo esto. El productor decía, fíjate que ahí entra un efecto como que se destapa un refresco. Entonces, tengo que tener efecto de refresco. Y luego oímos cómo va, pasa volando un ave. Entonces, no hacían posproducción. O sea, todo era el tiempo. Todo se hacía en tiempo real. No, qué locura. Con diferentes fuentes. Ya si era demasiado, la chava no podía decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer la base con esto. Y ya yo le doy una pasadita y le agrego la música. Va. Pero de preferencia, la radio se hacía así. No, y aparte todo era en cinta y seguro carísimo, ¿no? Y si había un error, se editaba con navaja y lápiz de cera. Se marcaba en dónde. Movían la cinta. Ahí es. Marcaba, cortaba, pegaba. A ver si quedó. Ah, sí, no se oye la edición. Perfecto. O sea, ¿y cuánto te tardabas en promedio en hacer un comercial? Digo, ahorita lo haces en 10 minutos, ¿no? No, pero estábamos afiladísimos. Imagínate que un spot de 20 o 30 segundos no podían perder el tiempo porque las sesiones al menos, era rarísimo que fueras a grabar un spot, que siempre se graban 5, 10 o 20. O sea, ibas por una cantidad más grande. Sí, no, no. Siempre grababa el cliente. Cuando llegaba a producir es porque grababa 5 spots, 6, 7, 10 o 20 o a veces más. Y pues no podías estarte todo el día. Entonces tenían que hacerse dos intentos. O sea, se ensayaba. Así es, ok, sí, está listo. Hagamos toma uno. Sí, no, quedó cortita la minuta. Además, tenían unos cronómetros de mano. El productor Kodia, híjole, quedamos en 20 segundos y medio. No, tienen que ir más rápido. Tienes que salir antes con el efecto de la reverb que le pusiste. Tienes que cortarlo antes porque me lo van a sacar del aire. Tiene que estar en 20.1 máximo. Era una época bien linda. ¿Sabes? Todos los locutores traíamos en nuestro portafolio un cronómetro. Era parte de tu herramienta de trabajo. Entonces tú decías, a ver, voy a darle una vuelta al texto. O sea, como de maestro de educación física, ¿no, mi Mario? No, ¿sabes qué? Diste la vuelta a la cancha de básquet en 13 segundos. Y te decía el productor, tienes que dar la vuelta, tienes que llegar en 11. Tengo que bajarle dos segundos. Chim, pues ahí te voy. Ahorita lo comprimen, le quitan los espacios. Ahí era de a Devis. O sea, te parabas en el micrófono con tu cronómetro. No, todo era para medir, ensayar. A la hora de grabar, tú no lo medías. Sí, porque suena. Sí, pero tú ya estabas. Y hasta hacíamos competencias, se me acuerdan, entre los locutores que traíamos nuestros cronos. A ver, márcale. ¿Qué te parece si hacemos un segundo? Doscientas centésimas. Ay, sí, a ver, ¿cuánto es eso? Es esto, mira. Clac, clac. ¡Uy! Trescientas centésimas. No, bájalo. Era una cosa bien rara, ¿no? Era, cuando veo cómo ha cambiado, me sorprendo. Gracias a personas como tú que tienen la tensión de preguntar cómo era antes. Yo estoy seguro que no estoy tan viejo, pero... No, pero es que, a ver, Mario, ahí estamos hablando que de los años ochenta. Estamos hablando de los años ochenta. O sea, en ese lapso ve todo lo que ha sucedido. O sea... Sí, la digitalización se empezó a hacer más masiva a mediados de los noventa. Y ya en los dos mil era rarísimo que conocieras un estudio que grabara en cinta. Sí, o sea, el otro día hablaba con Alex Sintek y me dijo, no, es que el estudio que yo entré a chambear aquí en... Un estudio en satélite, no me acuerdo de quién. Sí, de los... A Golden de los, este... De los Babys. De los Ávila, ¿no? Sí. De los Ávila, los Babys. Que llegaron con la primera Mac, ¿no? Y pues nadie sabía usar una Mac, ¿no? Entonces, y ahorita lo ves tan normal, o sea, pues aquí en... Traes tu Apple Watch, yo también, o sea. Sí, y grabas en una cosita de nada y traes una portátil para editar, bueno, el teléfono, donde quieras, ¿no? Y usabas preamplificadores de bulbos, ¿no? En los estudios. Calentabas con bulbos, sí. Sí.